Buenas noches, señor periodista, y saludar a todos los que trabajan en Radio Onda Azul y así mismo saludo al pueblo de Puno, a todas las hermanas y hermanos que están escuchando a rincón a rincón en las comunidades campesinas principalmente. Desde ayer se encuentra en Puno, ¿cuál es el motivo? Bueno, desde el lunes a viernes estamos en la semana de representación en donde hemos conseguido lo que en el acuerdo del pleno del Congreso esta semana de representación como nunca. En esta legislatura y de los cuales creo esta semana de representación lo que tiene que marcar donde nuestras autoridades, en cada una, en las provincias, distritos las situaciones que se encuentran y además para relacionar más con la población y todos los problemas que se podrían presentarse en cada una de sus comunidades y para eso es esta semana de representación estar juntamente con la población. ¿Esto va a seguir en los siguientes meses, el próximo año también? Todos los meses están previstas esta semana de representación y eso es lo que los congresistas que tenemos que estar permanente en esta semana de representación todos los días visitando a diferentes provincias y distritos que problemas que pueden haber así como ahora que vemos varios pedidos ahí y además problemas que se presentan en caso de tema de fiscalización y que pueden haber también algunas urgencias en caso de apoyo desde el gobierno central llámase de ser desde los ministerios correspondientes. Creo que todos estos trabajos lo que hacemos en forma coordinada desde las comunidades campesinas prácticamente que estamos llegando y a diferentes sitios y de los cuales estamos recogiendo toda la información. Ayer conversábamos algo y luego salimos del aire por las tormentas y las descargas eléctricas se hablaba de hacer realidad la autopista Puno Juliaca ¿Es el compromiso del Ejecutivo, del Presidente de la República? Creo que hemos hablado desde el 2011 hasta la fecha y esperamos de que este compromiso que se cumpla creo que hemos dicho cuando se ha llevado del Consejo de Ministros en la provincia de Belgarayabiri había bastante esa exigencia y propuesta creo que nosotros esperamos que cumpla de este año solamente nos quedan este año pero sin embargo Puno necesitaba el apoyo y hasta la fecha todavía no estamos viendo la infraestructura que realmente debería ejecutarse esperamos y ayer conversamos con el gobierno regional qué es lo que está viendo en su plan para este año siento como gobierno nuevo todavía y de los cuales como es este legislativo nosotros podríamos apoyar si es que se podrían conseguir varias obras que están encaminadas